Muchas gracias, amigos de Tamaulipas, y particularmente de Reynosa, que hoy amablemente nos recibe. Muchas gracias. Me emociona, me entusiasma estar en esta recta final de esta campaña política, en el cobijo de esta expresión solidaria de respaldo, de entusiasmo y de adhesión de quienes están hoy aquí, y que sin duda representan y reflejan muy bien lo que quiere la gran mayoría del pueblo de México. Quieren el cambio con rumbo, quieren un nuevo México, y vamos a trabajar para construirlos juntos. Vamos a trabajar para lograr que ese México que soñamos y que anhelamos sea realidad a partir de la propuesta y de la realidad, o de la realización de la propuesta que vengo haciendo. Hoy quiero saludar con respeto, con afecto, con agradecimiento por su presencia a lo más bello de este Estado. Saludo a las bellas mujeres de Tamaulipas. De igual forma, saludo a quienes se han venido sumando de manera entusiasta, solidaria y con una mayor confianza en que este es el proyecto que habrá de depararles un México de mayores oportunidades, un México de una mayor educación y sobre todo un México de empleos mejor pagados. Quiero saludar con respeto y agradecimiento por su presencia a los jóvenes de Tamaulipas. De igual forma, saludo a los hombres trabajadores, a quienes se la rifan todos los días, en distintos espacios, en el campo, en la industria, en el comercio, en los distintos servicios que damos a la sociedad. Gracias por la presencia de los hombres trabajadores de Tamaulipas. Gracias a nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República, a la Diputación Federal, con quienes voy a hacer equipo para impulsar la transformación de México. Gracias por estar aquí. Hoy, en esta visita al norte de Tamaulipas, vengo también a comprometer. Ya hice compromisos en el sur de Tamaulipas. Ahora aquí en el norte de Tamaulipas, vengo a firmar compromisos específicos que van a permitir el desarrollo de más infraestructura para el progreso y el desarrollo de Tamaulipas. En primer lugar, me comprometo, y aquí lo voy a firmar teniéndoles a ustedes dos testigos de estos compromisos que voy a hacer, voy a modernizar la carretera Reynosa-Río Bravo y concluir el viaducto de Reynosa. Me comprometo a la construcción de un nuevo hospital general en Matamoros. Vamos a impulsar y a consolidar el desarrollo y operación del puerto de Matamoros. Vamos a poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo. Voy a construir el acuaférico y la segunda línea del acuaducto Guadalupe-Victoria en la capital del Estado. Y en apoyo a la actividad del campo de esta gran entidad, vamos a rehabilitar y a modernizar los sistemas de riego del Estado de Tamaulipas. Estos son algunos compromisos que se suman a los que yo firmé en el sur de Tamaulipas y que hoy agrego estos. Pero algo más. Voy a trabajar, voy a trabajar con el gobierno local de Tamaulipas. Como lo voy a hacer con Tamaulipas, lo quiero hacer con todos los gobiernos constituidos, con los que han recibido el mandato del pueblo de cada entidad, para que logremos en una visión de Estado sumar esfuerzos, definir objetivos compartidos, proyectos de beneficio a los habitantes de cada Estado del país y que sumemos recursos que nos permitan materializarlos, para que no estemos dando excusas o disculpas de por qué no se logran las cosas. Vamos a lograr un gobierno de resultados que sirva a todos los mexicanos. Finalmente, amigas y amigos, les quiero pedir su apoyo en esta recta final de esta campaña. Estamos a 10 días o a 9 días a partir de mañana de concluir la campaña a 13 días del día de la elección y les quiero pedir que ustedes me ayuden, hagan suyo este proyecto. Este no es un proyecto ni personal ni solo de un partido o de dos partidos aliados. Es un proyecto que da respuesta y hace un compromiso para elevar la calidad de vida de las familias mexicanas. Por eso les pido que lo hagan suyo, que lo arropen y que sea a través de ustedes que más tamaulipecos realmente conozcan de este proyecto y se adhieran a él, para que el primero de julio, con su respaldo y el voto mayoritario de los tamaulipecos, logremos la meta de ganar la presidencia de la república. Hagamos que la victoria del primero de julio lo sea también la victoria para todos los mexicanos, para realmente lograr que México, insisto, recupere el camino de desarrollo y de crecimiento. Y finalmente déjenme decirles, estamos participando en esta competencia democrática con respeto, con actitud civilizada y madura, porque queremos realmente contribuir y dejar aquí constancia de la responsabilidad que como partido asumimos y asumo en lo personal en este ambiente democrático. Hoy hay varias expresiones entre la sociedad mexicana que demandan y que exigen a los partidos políticos y a quienes estamos compitiendo que respetemos el resultado de la elección el próximo primero de julio. Aquí hoy les digo y les reafirmo, seré el primero en respetar el resultado que los mexicanos den y mandate del primero de julio con su voto mayoritario. Seré respetuoso de las instituciones democráticas que nuestro país tiene y seré respetuoso del resultado que la autoridad electoral dé a conocer a partir de la votación que evitan todos los mexicanos.